El ministro de Economía ha anunciado el préstamo de 5 mil millones de dólares del gobierno chino, no se aclaró bien si a PDVSA, a cualquiera de sus filiales o a la República Bolivariana de Venezuela. Ese préstamo por supuesto queda en las espaldas de los venezolanos del futuro que tendremos que pagar nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos, tendremos que seguir pagándole a China ahora 5 mil millones de dólares más que se suman a las enormes y cuantiosas cantidades que ya les debemos, son concesiones encubiertas. El gobierno está otorgando concesiones petroleras encubiertas y China se está prestando para ese juego. La Asamblea Nacional Legítima, electa por los venezolanos, no ha aprobado este endeudamiento de 5 mil millones de dólares. Lo primero que hay que decirle a China es que tenga cuidado con este tipo de acciones porque en el futuro serán declaradas nulas. Porque por estarle dando 5 mil millones de dólares, que no es nada para la industria petrolera, pero que es mucho para una situación como la venezolana, por estar otorgando créditos ilegales, ustedes están perdiendo la oportunidad de hacer negocios en una Venezuela democrática, en una Venezuela donde los negocios no signifiquen hambre para el pueblo, sino beneficio, trabajo, y en donde nos podamos desarrollar mutuamente tanto China como Venezuela. La deuda de PDVSA ha aumentado 1.600%. En el año 98 la deuda de PDVSA era de 5 mil millones de dólares y hoy la deuda de PDVSA está cercana a los 90 mil millones de dólares. Deuda, por cierto, que no ha dejado ningún tipo de beneficio a Venezuela porque todos vemos todos los días como nuestra situación económica empeora dramáticamente. Con lo que cuesta una lata de atún de 6 millones de bolívares, que está costando una lata de atún hoy en día en Venezuela, podemos comprar con ese dinero 28 gandolas de gasolina que representan un millón de litros. Nuestra exigencia, y estamos trabajando para ello, es para que el gobierno entienda que no puede seguir irresponsablemente comprometiendo el futuro de los venezolanos. Y por eso el planteamiento desde Voluntad Popular es una reforma energética integral, que es un planteamiento que hemos venido realizando por toda Venezuela, que es una propuesta que hemos denominado Venezuela Energética.